El equipo de Brasileirao, solo jugando de local, apenas aparece en el top 10. Flamengo, el equipo dirigido por Tite, pero Fluminense, si armamos una tabla de rendimiento de visitante, estaría en zona de descenso. Es de los peores equipos jugando como forastero. Araújo que llega algo forzado, allí vendrá el centro de Araújo, el primer cabezazo incómodo. Sí, tiene razón. No, Everton Cebolinha, sino Gerson que estaba solo por detrás. Además, el tema es que Everton no tenía posibilidad de enterarse de eso. No alcanzamos a ver, pero ahí la torcida de Flamengo. Con la tranquilidad de saberse campeón de la Conmebol Libertadores, no necesita de la matemática para clasificar a la próxima edición. Y aquí se viene Everton Cebolinha, el poste, lo salva. A Fluminense se movió la biblioteca por ahora, los libros en su lugar. Hubo el primero con claridad y nitidez. El mingado. Buena chance con Everton Cebolinha. Es lo que justamente busca Tite en este jugador. La sorpresa, el ataque, la rapidez, el cambio de Ritz. Dio contenido después y está bien. Filipe Luis y la gran chance. Se va frenando Araújo. Le pegó mal. Le queda el rebote de Luis Araújo. Abajo Filipe Luis. Estaba en offside Filipe Luis. Me parece que la última no balea. Igualmente se lo ha perdido Flamengo. Bien, Wilton Pereira Sampaio en darle continuidad a esa acción. Filipe Luis sorprendiendo por izquierda, llegando en ataque con buen fondo físico, a pesar de que venía saliendo de una lesión y de muchos partidos sin jugar. Y acá Fabio y una doble intervención fenomenal para evitar el 1 a 0 de Flamengo en el Maracaná. Con razón a Luis Araújo y a todo esto Marcelo mete un cambio de frente muy bueno. Kennedy salía de la opción y esto vale. Arrancando Kennedy. Esperará por áreas. Le metió el pase a áreas, la diagonal. Después positiva. Esperando por detrás Marcelo. Prueba Marcelo. Y bien hacen las diagonales los jugadores en ataque de Fluminense. John Kennedy cuando aparece áreas de igual forma a Keno. Y eso lo entiende a la perfección. Tanto Ganso como Marcelo. Esos son justamente los jugadores indicados para asistir en ataque. Es una de las grandes virtudes de este cuadro de Fernández. No tenemos olvidado. Pero en el cierre lo busca Luis Araújo. Pelota en área para Derrascaeta. Gira de Derrascaeta. Mete centro de Derrascaeta. Ahora sí le queda a Gerson. ¡El topo Fabio! Ataja donde el uno es cierto. No tenía tanta ubicación ni tanta potencia. Empleó con lo suyo. La más clara del partido termina siendo esta sobre el cierre de la primera parte. Estaba solo Gerson. Estaba solo. Intenta colocar. El remate se le va muy centrado. Fabio estaba atento. De que el brazo en alto había sido del indirecto. Arriesgado. Desde mi perspectiva. Coincidio, ¿no? Y justo levantó el brazo por otra cosa. Después anda a pedírselo. En fin. Aquí vamos hasta el 49. Y viene Derrascaeta. Lo tiene Derrascaeta. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol. De Flamengo. Aparece el uruguayo Derrascaeta. El piso nino. Definición cruzada y certera. Gana el derbi por ahora. Flamengo. 1-0 ante Fluminense. Cambio de ritmo fantástico de Giorgio Derrascaeta. En un metro cuadrado. A la entrada del área. Para dejar tirado al rival. Rematar de manera cruzada. Y colocar el 1-0 en el Fla-Flu. Qué fantástico lo que hace contra Nino. Lo dejaba en el césped. Al capitán de Fluminense. Talento puro. El del jugador Charrúa. Que anota el primero en el clásico. El 1-0 en el Maracaná. Esa es la imagen. El remate de Arrascaeta. Nino atrás. Abatido en el césped. Se impone por ahora el conjunto de Tite. Que ya le daba indicaciones a Bíblas. Enrique sí que seguramente lo vamos a ver en la segunda. Le dé continuidad a ese ritmo. Y el comienzo. Ya te cuento como el de Quimfo. Porque se viene Fluminense para empatarlo. Aquí está Johnny González para adentro. Muy forzado. Qué chance de foco. Reca campo abierto el Fluminense. Para mí el gran error de Botafogo fue cuando echaron la lucha. Qué oíganos. De visitante. Ante el rayo Vallecano. Qué bien que se escapa Arias. Arias para adentro. Espera Ganso. Dejó correr. Ganso se lo perdió Johnny. Lo tuvo González. El lamento del colombiano tenía el empate Fluminense. Linda oportunidad el Flu. Que está encontrando esos espacios en la segunda parte. Sabe que acá la presión corre del lado de Flamengo. Y Tite seguramente buscará administrar esta ventaja parcial en el marcador. Pero el Flu se refrescó para esta segunda parte. Apunta Ganso. Por debajo jugó. Pase de Nino. Ahí va Fluminense. Está faltando en este tramito. Atención con el cabezazo. Gol, 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 gol. Increíble. Gol, gol, gol. De Fluminense aparece el colombiano Jory González. Para empatarlo había tenido el anterior muy claro. En esta se jugó todo. Sí, de rebote. De carambola la encontró. Se pasa Rossi. Lo empata Fluminense. Es 1-1 el Fluminense. 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 Fluminense que había dado ese paso adelante en el arranque de la segunda parte. No había encontrado la profundidad. No había sido tan incisivo. Le estaba costando romper líneas. Y de este balón profundo. Donde Felipe Luis se desentiende de la pelota. Pensó que el balón seguía hacia la línea de fondo. Aparece el cabezazo. La asistencia. Y con un poco de fortuna. Llega finalmente el tanto de Johnny González. El 1-1 para Fluminense. En un clásico parejo. Tal como ha sido toda la temporada. Ya están nuevamente igualados aquí en el Maracaná. Primero. Conexión colombeana. Arias y Johnny González. Adelantando Célio Pereira. La van a mover a la ubicación de Everton Ribeiro. Después Gerson. Everton Ribeiro atrás. A Canino. Con tranquilidad. Y dan 3 el adicional. Gran cierre del derbi. Fla-Flu. Viene Gerson que activó en el complemento. Gerson a perfilarse. Gerson. Fabio. Viene el ubicado. El trotecito. Pero es el que más ha buscado. En los últimos minutos del partido. Intentando quedar nuevamente en el marcador. Flamengo. Everton Ribeiro. De igual forma ampliando la profundidad en ataque. Y acá está justamente esta chance. Donde alcanza a pareciera ser. No, no la toca a León Ribeiro. Fue mala la definición. Kennedy. Arias. Amaga frena Nino. Intenta pasar Nino. Desde atrás Gaby Gol. Tocado muy poco pelotas incluso desde el ingreso. Bueno, Nino. Gaby Gol. Garrones. Si era clásico. Sí, le había faltado esto, ¿no? Era lo que faltaba. El picanteo del cierre. Con Kennedy que se suma. Y sabes que me parece que hizo la... La dio uno de un lado y uno del otro, ¿eh? A ver. Mientras hay algunos que se quieren ir. Sí. Pronto en el estadio. Los hinchas. Acá parece que Flamengo quiere quedarse los minutos más. Para intentar quedarse con los tres puntos. Hizo rojo y roja para Nino y para Gaby Gol. Esa fue la decisión. Vi la tarjeta, pero en todo el tumulto y con los jugadores agrupados. Claro, yo lo mismo. Es difícil identificar, pero fueron los dos protagonistas de este entuerto. Claro. Sí. Nino y Gaby Gol. Nino y Gaby Gol. Tal cual. Riguroso el juego, ¿no? Demasiado, tal vez. Horrible partido de los dos. Nino en la foto del gol de Arrascaeta. Y Gaby Gol. Entró mal. Le dan la chance para desequilibrar en un clásico. Y termina siendo expulsado cuando quedaba en dos minutos después. Dijiste el resumen de este partido de lo que fue el 20-23 de Flamengo. Bueno, el resumen de este rato de lo que fue el 20-23 de Gaby Gol también. Tal cual. A todo esto se cumplen los seis de mínima que había adicionado el juez. Nino otro que se pierde el siguiente partido. Mirá, acá está la génesis de la acción. Lo toca claramente abajo Gaby Gol. Se molesta Nino. Lo va a encarar. Lo toma del cuello. Lo toma del cuello. Ahí está. Ahí se ve más claro. Y acá esto desata la furia, obviamente, de Gaby Gol. A mí me parece que la expulsión acá tenía que ir solo para Nino. Solo para Nino. Seguramente producto de aquello el Flam va a apelar a la expulsión de Gaby Gol durante la semana. Wilton Pereira Zampaglio no escucha. Bien, invita a salir del terreno de juego ya a Gaby Gol. Quizás te digo, no era mano. No era mano, pero es un reflejo más de lo que ha sido el 20-23 para Flamengo.